Te amo con toda mi alma, siempre debo recordarte Mi alma ruta en pedazos, me pide que no me olvides Daría toda mi vida para que también me quieras Muy tarde llegué a tu vida, hoy vengo a ti así Maldita sea el momento en que te he conocido Mi vida ya te pertenece y no sé cómo apartarla Maldita sea el momento en que te he conocido Mi vida ya te pertenece y no sé cómo apartarla ¿Dónde están esos momentos tan felices que vivimos? Ruego a Dios para olvidarte y nunca más recordarte ¿Dónde están esos momentos tan felices que vivimos? Ruego a Dios para olvidarte y nunca más recordarte Ruego a Dios para olvidarte y nunca más recordarte